...con el rey, Pep Guardiola, entrenador del Bayern Múnich, contestó la pregunta de cooperativa en Alemania. Luego, lo vamos a oír al aire libre. El ingeniero del mes, Manuel Pellegrini, fue electo como el mejor entrenador de la Premier League el mes pasado. El Sitte ahora piensa en ganar su quinto partido de la Liga frente al Crystal Palace. El número uno contra el campeón vigente esta tarde se jugará a las semifinales del Jules Open. El Serbio Novak Djokovic enfrenta al croata Marin Silić. Y por el otro lado del cuadro los suizos Federer y Babrinka definen quiénes llegarán a la final. Dos de la tarde, seis minutos al aire libre en cooperativa en día viernes. Patricio Muñoz, Rodrigo Goldberg, pelotazo. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿También de la semana? ¿Todo bien? Tenemos la misma hora que en Nueva York, ¿no? Hay gente del mundo que me responda. Hay gente que viaja, periódicamente. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Porque a las cinco de la tarde es Djokovic-Silić en las semifinales del Jules Open. Una hora menos. Y claro, como en el tenis terminado ese partido, digamos, seguido, no hay horario definido, Babrinka-Federer, la semifinal de suizos para el abierto de tenis de Estados Unidos. ¿Una menos? Sí. ¿Una menos? Allá. Allá. A las seis de la tarde, sí. Calcule a las ocho de la noche estar sentado para ver a Federer, si es que le gusta. Como a mí. Con algún picoteo, suposito. Sí, pero sin que nadie lo interrumpa. Tranquilito. En orden y tranquilidad. Calcule a este papel. Pregunta para hoy. Jorge Gómez, pelotazo, al aire libre en cooperativa. ¿Qué jugador te ha dejado insatisfecho por su rendimiento en la apertura? Responde con el hashtag pasión en cooperativa en Twitter, en cooperativa FM en Facebook, o también mandando mensaje de voz, Rodrigo. Al número más, cincuenta y seis, nueve, setenta y ocho, ochenta y ocho, cero, siete, setenta. Esperamos tu mensaje de voz al aire libre en cooperativa. WhatsApp, cooperativa. Y también tenemos entradas cortesía de DirecTV para nuestros hinchas. Por ejemplo, Colo Colo Calera, si quieres ir al Monumental, cuéntanos con el hashtag pasión en cooperativa. ¿Por qué quieres ir a Macula a ver ese encuentro? A las tres y media entregamos los ganadores. Y también, hinchas de La Católica o de O'Higgins, si quieren ir el domingo a San Carlos de Apoquín, también, cuéntenos lo mismo, porque quieren ir a la pre-cordillera este fin de semana y a las tres y media entregaremos los ganadores de estas entradas cortesía de DirecTV. Bueno, regalado pelotas hoy. Bien, regalado, como siempre, generosos. Se participa en las redes sociales. Exactamente. En Twitter y en Facebook. Entradas para Colo Colo, Unión La Calera este lunes en el Monumental y para Universidad Católica O'Higgins este domingo en San Carlos de Apoquín a las tres y media. Generosos en tanto programa. Sí. Igualmente ya es otra discusión que podemos tener después. Y si quieres ganar, prefieres productos macizas que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado maciza. Tu mundo, tu estilo, empieza a disfrutar donde y cuando quieras la mayor cobertura deportiva, series y películas exclusivas con los planes HD de DirecTV. Contrata el tuyo desde solo 22.490 pesos llamando al 600-687-8787. DirecTV te cambia la vida. Vamos a partir en Alemania. ¿Habló Pec Guardiola? Ya. A ver. ¿Habló sobre la supuesta indisciplina de Arturo Vidal la semana pasada en Pinto Durán? ¿Qué le respondió Nelson Flores? Lo escuchamos a continuación. Luego de los sendos triunfos de la selección alemana ante Polonia y Escocia por las eliminatorias de la Copa Europa, la Liga de los Campeones del Mundo vuelve a recobrar protagonismo. Hoy Pec Guardiola, el entrenador del Bayern Múnich, solo tuvo palabras de elogio para lo hecho por sus pupilos. Pero tener a Guardiola enfrente y no preguntarle por el caso Vidal hubiese sido más que un olvido inexcusable, una oportunidad perdida y difícil de repetir. Por ello fuimos directo al grano con el fin de conocer su opinión sobre el último episodio acaecido en Chile con el notable mediocampista de la selección chilena. Por supuesto, porque no tendría que confiar con él. Ya me contaré, yo hablé con él, yo no escuché las especulaciones, yo hablé con él. Me contó lo que pasó, que le dio permiso al ser senador, problema con su hijo que quería estar cerca y yo me creo a Arturo. Las especulaciones están también aquí, en España, en Italia y en todos lados, no solo en Chile. La Bundesliga recomienza esta noche y Marcelo Díaz ya está en Colonia para intentar que el Hamburgo logre al menos sumar un punto ante el duro Borussia Mönchengladbach, para así alejarse de la zona del descenso. Mañana sábado, en el imponente Allianz Arena, Vidal y el Bayern Múnich reciben al modesto Augsburgo. También mañana, Mico Albornoz luchará por ser titular frente a los amarillos del Borussia Dortmund. El domingo 13, Eduardo Vargas y el Hoffenheim se medirán ante el Werder Bremen. Desde Múnich, Nelson Flores, al aire libre en cooperativa. La palabra de Pep Guardiola, le creo a Arturo, dice Guardiola. Dejo claro el asunto, el entrenador del Bayern Múnich, muchachos. O sea, yo no esperaba otra cosa. Desde la declaración de Jorge Sampaoli hasta esta, era lógico que tienen que respaldarlo y tienen que apelar a esto. Apelar a creerle al jugador. Porque si no, se mete en un zapato chino gratuito. Sin ninguna necesidad. ¿Pato? Claro, muy incómodo tener que tomar una medida o una postura a raíz de un hecho que además no ocurrió dentro de tu, voy a usar la palabra jurisdicción, yo sé que no aplica, pero para que se entienda, digamos, él está en este supuesto, en este mencionado caso, tan comentado, fuera de la disciplina del Bayern. Pero entonces, aquí lo relevante para no perderse con Guardiola es saber qué pasaría si es que un hecho así sucediera bajo la disciplina del Bayern. Y yo creo que ahí no hay vuelta. Yo creo que ahí la teja le caería pesada a Vidal porque esas son las señales que Guardiola ha dado antes. Ahora, de una versión de prensa que está sin fuentes con nombre, puesta en off, con un respaldo oficial de Pinto Durán y de Quilín, yo creo que no le queda otra. Pero mire cómo son para que, porque si bien es cierto ya el tema ya fue ya, y para muchos que dicen que no, que somos los amargos, como dice Valdivia, mal pensado y mal hablado, fíjense las contradicciones. Guardiola, vuelve a hablar del hijo. Sí. Y fue el mismo Vidal que dijo que el hijo no tenía nada que ver. Y el otro día ahí le dijo sí por su hijo, porque su hijo y la cuestión, se cayeron solos. Se pisaron la cola después, uno dijo que era el hijo, no, él dijo. Y ahora vuelve a salir el hijo, entonces, ¿quién era? Ya no sé ya. Sí, queda la duda instalada en todas las declaraciones que se dieron en los últimos días. Bueno, la palabra de Pep Guardiola, hablando sobre esta supuesta indisciplina de Arturo Vidal, dice que le cree totalmente al jugador. ¿El Bayern Múnich, cuándo juega? Mañana. Pelotazo. Acá estamos revisando lo que decía Nelson, la fecha de chilenos en Alemania, donde hay varias actividades, por si lo quieren ver. Bayern Múnich ante el Augsburgo, diez y media. Mañana también jugará el domingo. Por ejemplo, el Hoffenheim de Eduardo Vargas ante el Verde del Premio, diez y media, por si quieren seguir acción de chilenos. Juega el Hamburgo en un rato más, a las tres y media. Abriendo la fecha de la Bundesliga, visitando al Borussia Mönchengladbach, y los otros chilenos serían el Hannover de Albornoz, mañana diez y media ante el Borussia Dortmund. Acaba de salir la oncena del Hamburgo, no está Marcelo Díaz, está en el banco de los suplentes, el ex volante de la Universidad de Chile en este partido, frente al Mönchengladbach. Exactamente. Equipo que está en la Champions League, recordemos, en esta temporada. Dos de la tarde, trece minutos. Vamos a lo nuestro, al plano local, para saber de Colo-Colo y este nuevo tema que surgió en los últimos días. La continuidad o no de Emiliano Vecchio, el próximo año termina su vínculo en diciembre el volante. Parece que le cerraron la puerta en blanco y negro, Rodrigo Gómez. Exacto, Rodrigo. Un tema que informábamos una vez finalizado el duelo ante Coquimbo Unido, cuando Colo-Colo abrocha esta clasificación a los cuartos de final de Copa Chile y donde el jugador directamente hacía alusión a no haber recibido ninguna de las dos ofertas que decía, le había extendido el presidente de la institución, Daniel Mose, que él hasta ahora no se daba por aludido y lo más concreto es que una vez finalizado su contrato en el mes de diciembre, él iba a quedar como jugador libre y no iba a tener más vínculo con Colo-Colo. Bueno, el presidente de la institución también ha dicho que él sí le hizo efectivamente esas dos ofertas. El tema sigue con las posiciones bastante distantes, al menos los dos involucrados directos en una negociación. En este caso, el presidente de la institución, Aníbal Mosa, y el jugador afectado que es Emiliano Vecchio. Hoy tuvimos la posibilidad de conversar con el Coto Sierra en conferencia de prensa y esto es lo que dice en relación al tema de Emiliano Vecchio. ¿Tiene pensado mediar para poder acercar las posiciones? Es lo que dijo el Coto. Si bien, como decía anteriormente, yo creo que el gusto futbolístico en lo personal por Emiliano está más que claro. Yo creo que usted, me imagino yo que lo tiene muy claro. Para nosotros fue un jugador importante cuando vino a Unión Española, fue un jugador importante para nosotros. Y acá en Colo-Colo no ha sido distinto porque está dentro, por lo menos del gusto futbolístico que nosotros tenemos para considerarlo un jugador importante, como consideramos importante a Esteban Paredes, a todos los jugadores que están en el plantel. Luego, lo que pasa en el futuro, yo no me quiero referir mucho porque a mí la vida me ha enseñado que lo que de repente parece muy lejano, en el corto plazo se acerca y cambia drásticamente. La palabra de José Luis Sierra, ¿no quiere adoptar alguna posición en relación a esto de Emiliano Vecchio? Conocimos en las últimas horas la versión de Aníbal Mosa, en un periódico. Dijo que prácticamente le cierra la puerta a la continuidad de Vecchio el próximo año. Sí, yo pese a que las declaraciones son un poquito más altas que las que teníamos a disposición ayer para comentar, digo altas como en intensidad, son más radicales, si se quiere, en el caso de Vecchio y de Mosa. Yo diría exactamente lo mismo que ayer, yo creo que ellos están negociando y creo que es inteligente lo que hace Sierra al final. Creo que es lo que tenemos que hacer, hacernos a un lado, digamos, en esta pasada, porque al final Vecchio quiere conseguir algo y Colo Colo también quiere conseguir algo. Entonces, ellos se pueden tirar los platos por la cabeza, digamos, o pueden, qué sé yo, firmar una tregua, como ellos quieran llevar adelante las negociaciones, asunto de ellos, pero aquí claramente lo que hay es un tironeo de personas que están en una conversación. Yo, o sea, cuando el señor Mosa dice, yo ahora le cierro la puerta a esto, yo no voy a insistir, no sé, me gustaría saber si el cuerpo técnico se lo pide formalmente si él no va a insistir. Yo ahora, perdona, suena un poco rudo, pero no les creo, la verdad. Quiero esperar que, ver cómo se ponen de acuerdo. Y reitero lo de ayer, cuando Vecchio tenga una oferta suculenta, de esas que en Chile no se pueden igualar, se va a ir, no le va a... y es lógico que así sea. Así funciona esto, parte de las reglas del juego nomás. Bueno, yo le digo que se iba a ir, pero realmente Sierra lo termina convenciendo. Claro, pero para mi gusto la declaración de Vecchio corresponde también a una, como lo dije ayer, una respuesta a lo que explicó Mosa en alguna oportunidad. O sea, cuando le tira con o sin querer, no tengo idea, la gente encima con esa declaración que no le ofrecimos y no quiso. Yo recuerdo al partido siguiente cómo la gente, muchos hinchas se le fueron en contra a Vecchio. Y Vecchio ahora sale replicando también públicamente un tema que debe ser tratado de otra forma. Cuando las cosas están así, lo mejor, lo mejor, y bueno, en Vecchio también el coto, es, como dice el pato, echarse para acá. Dice, las personas cambian. Claro, echarse para acá y mirar, y mirar, y mirar, y de repente ponderar como una palabra, una cosa así. Pero nada más, o sea, él no puede estar metido en esa discusión porque no... Primero porque no le corresponde, o por lo menos de manera pública, y segundo porque él puede generar resquemora dentro del plantel. Por tanto, él tiene esa misión de decir, no, mirar desde fuera. Además dice, las personas cambian, no es bueno anticiparse al futuro. Queda mucho para que se dé la situación. Yo no entiendo más que a decir, las personas cambian en su forma de ser. Entiendo que dice, las personas pueden cambiar de posición, de la manera en que miran las cosas. Yo creo que, insisto, en la misma línea. Yo, ayer ya decía, es distinto tener dos ofertas suculentas en la mano, una de Brasil y una de México, por poner un ejemplo cualquiera, a no tener nada en la mano. Cuando no tienes nada concreto en la mano, tú, en el fondo, llevas la negociación para renovar. Cuando tú tienes ofertas de fuera, te queda poco por hacer. Porque, insisto, esto es una cuestión de mercado. Chile no compite con Brasil, de igual a igual. No tiene nada que hacer, no compite con México, de igual a igual. Recibe lo que ellos, en el fondo, no quieren. Esa es la verdad, suena un poquito rudo, pero es así. Salvo que haya una manifestación muy especial de una voluntad de decir, ya mira, yo, qué sé yo, David Pizarro, me quedo un año en Italia, pero no voy a quedarme en Italia, quiero vivir en Chile, ya tengo una edad para pensar en retirarme allá. O sea, si uno hace la suma y el resto, obviamente, Pizarro te queda claro que gana menos de lo que ganaría allá, ¿no? Bueno, esos casos muy, muy especiales, yo creo que confirman incluso la regla. La regla es otra. Rodrigo Gómez, ¿cómo analizas tú la postura de Sierra, de no adoptar algún tipo de posición, incluso lo decías tú, de mediar en esta suerte de conflicto? Sí, él más que nada mantiene la distancia porque sabe que todavía queda un camino largo por recorrer hasta que finalice este contrato de Emiliano Vecchio, es decir, esto va a ser en el 31 de diciembre, queda un campeonato por definir, las actuaciones del número 10 que imagina el Coto Sierra puedan ir en un alza y puedan también generar el entusiasmo que generalmente está provocando Emiliano Vecchio en los hinchas de Colo Colo y que pueda reencantar y en ese sentido también allanar el camino para que Aníbal Mosa pueda acercar posiciones una vez más con Emiliano Vecchio. Ahora, ¿qué es lo que dice Vecchio? Claro, efectivamente, a mí se me han acercado, me han hablado, pero aquí no hay nada formal, son conversaciones informales y él espera, por lo menos desde su posición, que si es que de verdad quieren contar con él de aquí en adelante, se acerquen a su representante y le digan, mire, esta es la propuesta que yo tengo y no lo hagan directamente con él. Así que, bueno, los muchachos también lo apuntaban muy bien, hay un tema de negociación de por medio que queda bastante claro y el técnico así también lo ha asumido. Donde sí tiene que tomar una posición es en relación al portero, recordemos la lesión de Pablo Garcés, estos inconvenientes también de Justo Villar, ya es sabido que el día lunes cuando Colo reciba a Unión La Calera acá en el Estadio Monumental a las 19.30 horas, Álvaro Salazar, que venía siendo el tercer portero, va a ser el encargado de defender el arco del cacique. Que por eso es que el tema de traer o no un sustituto sigue dando vueltas acá en Macul y esto es lo que dice el Coto Sierra en relación a si es una decisión tomada o no. Yo, desde mi punto de vista, me parece que de las opciones que hemos tenido, en definitiva, o de que hay, todos tienen pros y contras, y en definitiva no queremos apresurarnos y incorporar por incorporar. Yo creo que incorporar un futbolista por incorporar, porque en definitiva uno ve que la necesidad es por ahí. Por incorporar prefiero quedarme con lo que tenemos. Así que tiene que ser un jugador de categoría, tiene que ser un jugador de categoría, sin lugar a dudas. Uno tiene que ser competitivo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tenemos. Que en definitiva tiene que ser un jugador de categoría, tiene que ser un jugador que sea competitivo, que marque diferencias. Eso con relación a su postura y la opción que podría manejar Colo Colo por reglamento de sumar un nuevo jugador. Ahora, hoy día también acá en el Estadio Monumental me comentaban un tema que no deja de ser menor en esta situación. Recordemos que una vez finalizado el campeonato, los clubes podrían incorporar tres jugadores y estarían ocupando un cupo si es que incorporan un portero en este minuto. Así que le quedarían solo dos opciones cuando finalice el campeonato, y eso por supuesto es lo que tiene conversando con la almohada toda esta situación. Ahí está la palabra de Sierra sobre el tema arquero, no ha querido tampoco aclarar muy bien la situación. Sí, yo creo que no quiere hacer una olita más en el camarín en ninguno de los casos, y es bien entendible que así sea. Yo ya he dicho lo que pienso respecto de la temática del arquero, y creo que la situación de Justo Villar, su situación física, más la lesión de Garcés, obligan a Colo Colo a traer otro arquero. Eso es lo que yo pienso y lo sostengo. Yo creo que es el momento de Salazar. O sea, si trajiste, sí. Yo comparto en cierta medida lo que dice el pato, que en el fondo tiene que tomar una definición rápida, sí o no, por bien o por mal, tiene que tomar una decisión ya. O sea, pero, si no, ¿de qué te sirve el tercer arquero? O sea, ¿para qué tienes un tercer arquero? Si cuando se te lesionan dos, no, es que mejor traigamos otro. ¿Para qué entonces? ¿Para qué lo tenés? O sea, yo entendí, o sea, está bien. Villar probablemente, en el último tiempo, ha convivido mucho con lesiones, con problemas musculares, está bien. Pero pensar que siempre se tenga que... Se obvía la cantera de una manera casi grosera, como diciendo, listo, vamos a buscar, como la desesperación de salir a buscar, como si fuera, estuviera, ah, todo lo... La solución a los males estuviera fuera. Entonces no lo entiendes. No lo entiendo. Si tienes a Salazar, que es tuyo, lo criaste, lo educaste futbolísticamente, ¿Qué estás esperando? ¿Qué es otra? No, traigamos otro mejor. Ojo. No lo tenés, pues. Mándalo, entonces déjalo libre, que se vaya, que busque su futuro. Pero no necesariamente, Polaco, porque hay un matiz. Yo creo que tú puedes traer un arquero que esté en igualdad de condiciones con Salazar, e incluso que ataje a Salazar. Yo lo que digo es que cuando Villar se lesiona, que empieza a ser algo reiterado, queda Salazar como único arquero en Colo-Colo. El arquero que viene después tiene mucha distancia con Salazar. Entonces, si esa es una realidad que le puede afectar durante todos estos meses a Colo-Colo, yo creo que ellos podrían traer un arquero, si es de primera línea, lamentablemente le puede pasarle por arriba a Salazar. Pero si es un arquero del nivel de Salazar, que es un arquero joven, va a jugar en primera, yo creo que podría pelearle el puesto y acompañarlo. Y así no queda Colo-Colo, porque mira, yo ayer decía, es que tiene que ser mucho el infortunio. Pero si Salazar se complica en un partido, si lo expulsan, si se lesiona, ataja un muchacho que tiene harta distancia con Salazar. Está bien. Y ese es un detalle que un equipo que quiere ser campeón, vamos a que este equipo juega, para ser campeón, tiene que cuidar. Hago el matiz porque no necesariamente digo traigan otro para tapar a Salazar. No eso puede ser, traigan otro para que Salazar sea titular, pero uno que no tenga tanta distancia con él para que sea el segundo. Claro, porque para el parte estamos en una situación que se da una en un millón. Es rara. Es extraña. Sí, no es mucho. ¿Por qué Serrano tomará con urgencia esta situación? ¿Estará conforme con Salazar? Yo sospecho que hay un tema con la dificultad del momento de la búsqueda. O sea, no es fácil. O sea, para todo el mundo está claro que no es fácil. Ya los planteles se armaron, los arqueros que se los pelearon y los fueron a buscar ya están con pega, están... los que están en primera no pueden salir reglamentariamente. Oscar y la veo afuera. Claro, los libros de pase algunos se cerraron. Entonces también tienen que tomar una decisión porque ya voy, mira, voy a poner un ejemplo que no, que sé que no va a ser, parece que no va a ser el arquero de Colo Colo, pero sonó en su momento Miguel Pinto. ¿Sí? Está en México y no juega, ¿no? Sí, es banca. Ya. Si tú traes a Miguel Pinto, la señal es, ese arquero viene seguramente a atajar. Posiblemente va a jugar antes que Salazar, le va a quitar el puesto y tú crees que por calidad de ese arquero vas a tener un arquero que puede incluso estar cerca de pelearle a Villar y a Garcés. Puede estar en esa zona. Si tú traes, por ejemplo, a Bravo, creo yo traes un arquero más del nivel de Salazar. Un arquero que puede pelear con Salazar al puesto y darte garantía. Entonces, yo creo que es clave definir dónde va a ir a buscar, qué nombre es el que se está planteando. Y eso te va a indicar un poco lo que quiere Colo-Colo, pero yo creo que en quedarse sin ningún nombre, yo creo que ahí daría una ventaja. Tengo una posible teoría respecto a lo que decía lo que decía RCL. Si si traen otro arquero, si inscriben un arquero más, lo que yo tengo entendido es que para la próxima temporada a Garcés habría que inscribirlo de nuevo. Porque él pierde su categoría, como se pierde el cupo. Y a Garcés habría que inscribirlo de nuevo. Y el próximo torneo se pueden inscribir tres jugadores hasta el minuto. Entonces, no estarán pensándolo como diciendo pucha, si traemos un arquero y después tenemos que inscribir a Garcés y nos queda un cupo menos, es un buen punto. Estáis tocando un buen punto y no explorado hasta ahora. Porque podrían estar cuidando que los refuerzos ocuparan otra plaza. Si nosotros hacemos fe total de lo que dice Mosa, a lo mejor Colo Colo necesita un 10. Porque puede ser Martín Rodríguez, puede ser Caravallo, pero a lo mejor queden otros de otra estatura. Rodrigo Gómez nos aclara la duda. Sí, era lo que yo les decía antes de escuchar este audio, que era lo que me comentaban hoy acá en el Estadio Monumental y era el punto clave en esta situación. Si ellos se deciden a traer un portero para la próxima temporada solo tienen que incorporar dos jugadores y eso es lo que los tiene contra la espada y la pared. O sea, si quisieran Garcés, efectivamente, al quedar fuera por lesión, pierde, entre comillas, pierde su inscripción. Claro. Claro, entonces, si lo quieres inscribir en el próximo campeonato, aunque tenga contrato vigente, ocuparía un cupo. Pasaría a ser un refuerzo en el fondo. Por eso todo apunta que no vaya a ganar. Ahí me hace más sentido. ¿Qué más dijo el Coto Sierra, Rodrigo Gómez? Bueno, hizo un análisis de la tabla de posiciones y cómo está la lucha con sus rivales directos, históricamente, de Colo Colo, Universidad Católica y por supuesto la Universidad de Chile. Para entender lo que plantea hoy el Coto Sierra y que es bastante claro por lo demás, hay que saber que la tabla hoy tiene a Colo Colo con 15 puntos como líder, a la Universidad de Concepción segundo con 12 unidades, O'Higgins tercero con 10, la Universidad Católica cuarto con 10 y la Universidad de Chile quinto con 9 puntos. Es muy decisiva la fecha que se va a disputar ahora, este partido del día lunes, sacando cuentas el Coto Sierra. La U de Conce va a Arica, la U juega con Auda, ¿cuáles son los que están más cerca? La U de Conce Católica y O'Higgins ¿y la 1? Ah, a dos partidos a dos partidos para alcanzarnos y a tres para pasarnos. A ver, este partido para nosotros es un partido importante porque en definitiva jugamos de local y ganando este partido aseguraríamos tener 18 puntos y ya volveríamos a jugar como les decía en 15 días más y después nos vienen dos partidos que son con San Luis de visita y con Católica de visita. Si nosotros llegamos con una importante cantidad de puntos pueda ser una diferencia que puede ser no sé si determinante pero sí fundamental para lo que va a quedar de campeonato. Bueno, hay que complementar lo que escuchábamos del técnico de Colo-Colo que algunos generó algo de risa, de gracia porque él no se había referido a la U hasta acá desde que había llegado y hoy a solución a los puntos de diferencia incluso a lo que debería pasar para que los alcancen o de lo contrario los pasen en la tabla. Todo se acompañó con una risita también del Coto Sierra lo que por supuesto generó algo de atención acá en el Monumental. Entiendo. Bueno, la verdad está a dos partidos a seis puntos. Lo que pasa es que esto va a ser recibido en una polémica que yo a esta altura considero, yo no la suscribo, no la considero estéril, me resto, pero quien quiera oírlo con sarcasmo va a decir ah, cancheré un poco y otros van a decir no, fríos números. Porque son fríos números, efectivamente la U está a dos triunfos de alcanzarlo, si es que Colo Colo perdiera sus dos partidos y a tres de pasarlo y eso es aritmética pura, digamos. Otros van a decir nada, o sea, tocó un poquito la oreja del tradicional rival. Están lejos. No creo que sea relevante, creo que es más relevante el dato de que Colo Colo con esos equipos no ha jugado. Entonces, cuando juegue con esos que dice que que los tiene ahí, yo creo que se pueden sacar más conclusiones. Una más del Coto Sierra, Rodrigo Gómez en el Estadio Monumental. Sí, una respuesta relajada hoy del Coto Sierra porque se le pregunta a propósito del descanso que van a tener los jugadores después del partido con un en la calera, que se vienen las fiestas patrias. Bueno, ¿cómo lo vivirá el técnico de Colo Colo? ¿Le gusta, por ejemplo, ir a las fondas? ¿Cómo vive el 18? No, no, no me gusta. No me gusta. No creo que salga ni siquiera de Santiago. Es un momento, yo creo que estos son momentos ideales para quedarse en Santiago y hacer cosas que uno habitualmente no hace. Ir al cine, al teatro. Yo creo que para que hacer en Santiago es como los momentos ideales porque hay poca gente, además, y se puede, no sé, hacer otras cosas que uno habitualmente no hace. Leer, no sé, todos necesitamos descansar. más que en la parte física, yo creo que en la mental, fundamentalmente. No me gusta ni la chicha ni el terremoto. La empanada en mi casa, comprarla afuera no me gusta mucho. De repente, tienen más cebolla que carne. Afortunadamente, ¿no es cierto?, en mi casa hacemos las empanadas nosotros, así que no... ¿Hacelo o hacemos? No, hacemos yo porque yo compro o voy a comprar los ingredientes para poder hacerlo, pero yo no las hago. No, no tengo esa cualidad. Ahí está, el coto de sierra con su... La tranquilidad del puntero que te permite estar hablando de empanadas, digamos, está bien. Ahora, suscríba, muy buena fecha para quedarse en Santiago. ¿Sí? Sí, tranquilito. Sí, puede ser. Es como tomar vacaciones en otro mes que no sea febrero y después gozar febrero aquí. Yo creo que es una muy buena receta. Cuando no tienen niños, se quitan bien. No, pero los niños, en enero los niños pueden. Es verdad. Pueden salir. Colo Colo sigue con los entrenamientos el fin de semana, ¿no? Rodrigo Gómez, sábado y domingo, no hay descanso. Por supuesto, tienen trabajo durante este fin de semana, sabiendo que juegan el lunes, como lo decíamos, 19.30 horas acá en el Estadio Monumental ante Unión La Calera. Zarazar en el arco para ese compromiso con Fierro, con Baeza, con Barroso y con Cristian Gutiérrez en la defensa, en la mitad de la cancha. Esteban Pavés, Emiliano Vecchio, Christopher González se mantendría reemplazando a Jaime Valdés. Llena el ataque nuevamente Jambos, Seyur, Esteban Paredes y acá vendrá la decisión también del Coto Sierra si será Juan Delgado como ocurrió ante Coquimbo Unido o si Martín Rodríguez después de haber ingresado e incluso haber sumado un gol suma fichas en ese lugar. Y Autofácil Plus de Chilena consolidada al seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia. ¿Dónde te encuentres? Recordemos la pregunta para hoy, pelotazo. ¿Qué jugador te ha dejado insatisfecho por su rendimiento en la apertura? Opinan los hinchas, por ejemplo, Jerónimo Bravo, hincha cruzado. Estefano Mañasco dice, pucha que es patas planas el cabro, cuando debe finiquitar la jugada. ¿Y ese concepto? Déjeme terminar leer el concepto de la audición. A ver, patas planas. Dice, pucha que es patas planas el cabro, cuando debe finiquitar la jugada se cae, no se pasa a nadie y se pierde las pelotas. Yo lo tendría en la banca. A su vez, Sergio Badamón de Sincha de la U, Patricio Rubio. Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta. Te queremos escuchar en cooperativa. ¿Pato Rubio por patas planas también o no? No, en este caso no. Así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur, los maestros también saben que en Tricolor encuentran más de mil quinientos colores para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Buenas noticias en Croacia, pelotazo. Exactamente, para que no, para no creerlo, no porque uno no confía, sino porque se alegra, porque anoten. El Dinamo de Zagreb le va ganando cuatro cero en locomotiva por la Liga Croata. Los treinta y seis, Ángelo Enríquez uno a cero. A los sesenta y cuatro, Ángelo Enríquez dos a cero. A los setenta, Junior Fernández tres a cero. Tres goles de chilenos. Y cuatro a cero, Leonardo Sigal y el argentino. Quedan nueve minutos de encuentro y el Dinamo Zagreb, bueno, ya lo que ha pasado en las últimas diez temporadas va por su, se dice, un DECA campeonato ya. Once seguidos. Ah, bueno. Dos de la tarde, treinta y seis minutos. Primera pausa, al aire libre en cooperativa. hablamos de la Católica y de la Universidad de Chile. Desde tempranito, escucho las noticias tal como son. Cooperativa, la verdad, como la queremos escuchar. Agarre a toda prueba, diseños atractivos, tecnología de vanguardia, eso es, neumáticos Nancan. La mejor relación precio-calidad, usted la hallará en Nancan. Encuéntralos en Neumáticos San Jorge, importador directo de la fábrica. Busque nuestra tienda más cercana en www.sanjorgeonline.com. Neumáticos Nancan, Free Your Way. Gaya, te vais a morir. No, mejor, no sabí nada lo que pasó el sábado. No, no, mucha expectativa. Ahí sí la llamo nomás. Llámala o escríbele. Con tu prepago claro, tu recarga dura más. Recarga desde 3.600 pesos. Habla hasta 60 minutos y navega 30 días por Facebook, Twitter y envía mensajes por WhatsApp sin gastar tu saldo. Más de lo que más te gusta. Con tu prepago claro, es posible. La toca, la mueve, la pizza, la comparte, Domino's Pizza. El fútbol nos reúne, la mejor pizza también. Ven a nuestros locales, en familia o con amigos y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza, la auténtica pizza americana, Domino's Pizza, pepperoni, margarita hawaiana o las imperdibles gourmet, extravaganza, americana o deluxe. Si quieres una erupción de dulzura, prueba nuestro nuevo volcán de chocolate, delicioso muffin con centro líquido de chocolate. Nunca has probado algo igual. Y si quieres jugar de local, 600, 600, 9,800 y ¡Golazo! Nos gusta reunirnos, nos gusta Domino's Pizza. La Araucana se viene con todo, la Araucana, la Araucana se pone la roja, vamos a ganar. La H&I, L, la Araucana con la selección, vamos Chile, juguemos con la más que con, la Araucana vamos a ganar. Vamos Chile, que con la Araucana vamos a ganar. ¡La Araucana! 16 grados. 16 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para las 3. 22 minutos para las 3. Los titulares vuelven al campo de juego. Al aire libre continúa en cooperativa con toda la información de la apertura. Concurso, pelotazo, entradas para dos partidos, a ver. Primero para Colo Colo, La Calera, en el Monumental, el lunes. Ocupa el hashtag Pasión en Cooperativa, Cooperativa FM en Facebook. Cuéntanos por qué quieres ir al estadio. También para Católico Higgins, este domingo, en San Carlos. Lo mismo. Cuéntanos por qué quieres ir a la precordillera. Al final de este programa entregamos los ganadores. En el caso de La Católica son 5 entradas dobles. En el caso de Colo Colo es una doble y una triple. Todo cortesía de Directivit. Esperemos también tu mensaje de voz al WhatsApp. Cooperativa más 56978-880770. Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué jugador te ha dejado insatisfecho por su rendimiento en la apertura? Por ejemplo, opina Nicole Meri. Jason Silva dice, textual, el mejor jugador del fútbol chino soy yo, dijo en alguna oportunidad. Y todavía no veo que cumpla su palabra. Y con mi copiloto, la nueva aplicación de Shell. Puedes buscar tus estaciones de servicio Shell más cercanas y pagar rápido, fácil y seguro. Además, podrás participar en los sorteos mensuales de un espectacular mini. Universidad Católica. Vamos a saber del cuadro cruzado que entregó ya las sanciones para River y Muñoz y Michael Ríos. Jorge Rubio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo Contreras? Exacto. Al menos desde el punto de vista deportivo, tres partidos sin jugar para José Luis Muñoz, dos partidos sin jugar para Michael Ríos. Comienzan a correr desde el compromiso ante Unión La Calera, del que fueron marginados de la convocatoria. Por ende, Ríos ya está en condiciones de jugar. Lo estará. Si es que mañana responde bien a la evaluación que el cuerpo médico de la Universidad Católica le va a realizar para ver si ya ha superado esa pubalgia que lo ha tenido al margen de las canchas. Mientras que a José Luis Muñoz le resta todavía el partido ante el Gini de Rancagua para cumplir al menos la sanción deportiva. También el castigo contemplaba que compraron una indumentaria completa para 18 personas. Ambos jugadores aceptaron ese acuerdo y también respecto a realizar un par de clínicas de fútbol para gente en riesgo social. Establecía también la comisión de disciplina conformada por Juan Tagle, Jorge Garcés, dos directores de Cruzados y Manuel Díaz de Valdés, el maestro de los caballeros Cruzados. Esta especie de agrupación de gente importante de la Universidad Católica que tomó esta decisión. El técnico Mario Salas expresó al respecto y esto fue lo que dijo, lo escuchamos al aire libre en cooperativa. Creo que una sanción que está a la altura de lo acontecido. Bueno, una vez que se manifiestan las sanciones ya todo es como que ya lo tienen mucho más claro, ¿no? Ellos están muy conscientes de que cometieron una falta y que sin duda pagaron por ella. De repente pasa que mucha gente comete errores y faltas y no paga por ella. Ellos sí. Ellos lo hicieron y creo que lo hicieron de forma como corresponde. Es que la sanción ya está dada. Un poco esa es como la importancia que tiene este tema de la comisión de disciplina. Ya a ellos no hay que agregarle sanciones, las sanciones ya están tomadas, si ellos la cumplen, la cumplieron, si no, esperaremos a que la cumplan, pero ya darle más vuelta al asunto ya creo que no vale. Ellos empiezan a arremarla de nuevo, no hay ningún rencor, no hay ninguna... Nada, no es cierto que lo imposibilite desde hoy día, ¿no es verdad? De empezar a arremarla igual que sus compañeros. Cabe destacar que la comisión de disciplina de Cruzados consideró como atenuante que tanto Michael Ríos como José Luis Muñoz es primera vez que incurren en un acto similar de indisciplina y también mostraron su arrepentimiento que consideraron sincero en la comisión de disciplina y confesaron todos los hechos que se le atribuían. Esa es la fanción entonces que cae encima de José Luis Muñoz y Michael Ríos tras este escándalo que tuvieron en el Hotel W. ¿Cómo valoran esta decisión de Cruzados, muchachos? ¿Castigo en partidos para estos jugadores? ¿También tienen que realizar algún tipo de obra social? Bueno, lo que pasa es que hoy día tengo entendido que por reglamento está prohibido hacer castigos económicos. me parece que es parte de la nueva ley de la estatua del jugador. Bueno, está bien, se la macana se la mandan. Hay que responder nomás. Ahora... Además, perdona, Rodrigo, yo creo que la católica eligió un camino que es el camino de centrarse en este hecho de la madrugada en el hotel donde había más público y pasó del otro hecho que pasó un poquito piola que fue yo diría despreocupante. Entonces, como la católica eligió ese camino yo prefiero no comentar su castigo. Creo que es parte de su área de acción, es su prerrogativa sancionar así y si cree que es lo mejor... Ojo, no solo por una cuestión de lealtad al entrenador, si cree que es la mejor decisión, el entrenador también respaldó esto cuando validó que todos los demás jugaran, digamos. Muchos de los que estuvieron en el departamento de Cristian Bravo jugaron y yo creo que eso significa que el entrenador respaldó esa historia, creyó la versión de los jugadores y está bien. Si la UC cree que esto es lo mejor para Mario Salas, para la convivencia del grupo, para la manera en que se están formando jugadores que son todavía muy jóvenes, está bien, está bien, hay que respetar que es su decisión, al margen de que uno la comparta o no. Eso es ya otra cosa y yo ya públicamente te dije que no la comparto. En definitiva, Jorge, Michael Ríos ya está a disposición de Mario Salas para el duelo del domingo, ¿no? Exactamente, salvo que la Pugal que le impida responder efectivamente a ese examen que les comentaba que se va a hacer mañana, pues él podría estar en la citación para el partido ante O'Higgins de Arrancagua sin ningún problema. Otro de los temas que tocó Mario Salas de Rodrigo Contreras fue en la salida de Marco Cubillo. Se explicó, al igual que lo hizo el sociólogo ayer con el sitio oficial de Cruzados.cl, que habían sido motivos personales lo que había llevado a Marco Cubillo a tomar esta especie de receso. Se termina su actividad en la Universidad Católica hasta el 31 de diciembre de este año y se le consultó a Mario Salas cuáles son los pros y los contras de esta decisión. Esto fue lo que dijo el ex técnico de Bachi Pato y lo escuchamos de inmediato. Yo le veo una oportunidad mejora en el sentido de que nosotros de alguna forma vamos a tener que doblegarnos y vamos a tener que asumir una condición en un área en el cual no dominamos y que nos va a permitir a lo mejor desarrollarnos y engrandecernos como profesionales. Por un lado, eso podría ser algo bueno. Y por otro lado, no es verdad la carencia de Marco no solamente como profesional sino como un ser humano y que lo teníamos muy cerca. Lo teníamos muy cerca no solamente para situaciones profesionales sino que también para cuestiones personales. Se va a levantar, se va a sentir, se va a sentir. Pero esperemos que todo esto nos signifique un tema de resiliencia, un tema de poder de alguna forma soldallar esto y seguir con los objetivos como, luchando por los objetivos como lo teníamos predestinado. Esta baja en el cuerpo técnico presupone un descenso en la capacidad del mismo grupo multidisciplinario. Según propia declaración de Mario Salas, se le consultó si iba a reemplazar a Marcos Cubillos con algún otro profesional hasta diciembre de 2015 y esta fue la respuesta del ex técnico de Barneche. No, no tengo pensado. Sí tengo pensado el valor de la situación porque el proyecto y nuestro equipo marco era muy importante. Cumplía labores y funciones en un área en el cual nosotros no estábamos capacitados y sin duda que algo vamos a tener que hacer. Pero el buscar en forma rápida y en forma veloz a alguien que se sume a un equipo, ustedes también lo saben, ustedes que también trabajan en equipo, creo, saben que es muy difícil encontrar a alguien y que se adapte al equipo. Entonces nos vamos a dar un tiempo pero sí vamos a ver cómo de alguna forma suplimos esta carencia que vamos a tener que es un desafío del cuerpo técnico. Para Mario Salas al parecer es importante esta situación, tener un hombre encargado de esa parte de esa disciplina que es la sociología, la psicología. Claro, él lo manifestó cuando llegó, sentía que era una pata importante a la hora de apoyar a los jugadores y además de ayudarlos a crear una especie de, ¿cuál puede ser la palabra para no ahorrarle? Una especie de mancomunión en torno a las ideas que él les transmitía porque decía, Mario Salas lo ha dicho varias veces y no lo dice por primera vez aquí, lo dijo cuando estuvo en la selección sub-20, él cree que la convicción en lo que se hace es relevante porque el método es un método muy exigente, entonces cuando tú te enfrentas a un método exigente te estás esforzando mucho y tú tienes que en alguna parte decir, pero todo este esfuerzo vale la pena, yo voy a jugar bien, voy a andar bien, qué sé yo, voy a ir a la selección, me voy a ir a Europa, creo ciegamente en esta idea, si tú no estás convencido empezar ya a decir, bueno, ¿y para qué corro tanto? ¿para qué entreno tanto? Entonces eso necesita trabajar acá, en la mente. Recurro a tu experiencia como jugador polaco, ¿es importante en un plantel tener una persona de índole? Tremendamente importante, tremendamente importante, si hoy día tú entrenas tu cuerpo, obviamente que tienes que entrenar tu mente, pero total, ¿cuánto un jugador, cuando está, ayer lo comentamos con los sospechosos, cuando un jugador está bajoneado, ¿rinde o no rinde? No rinde, cuando está con algún problema, cuando no sabe, puede ser un problema, o puede ser un, entre comillas, un exceso de éxito, cuando un buen chileno se le sube el humo en la cabeza, empieza a rindir bien, no, no rinde bien. Entonces, ¿cómo controlas eso? Con algún profesional que sepa del tema, que muchas veces ni siquiera es el técnico, ni siquiera es el preparador físico, por tanto, a mí me parece cada vez más fundamental trabajar ese tema con, y desde las divisiones inferiores, o sea, desde las divisiones inferiores se tiene que trabajar, a mí no, yo lo encuentro inconsciable que todavía haya equipos que digan, no, en eso no, en eso no invertimos nosotros, o sea, si inviertes en un buen entrenador, en un buen preparador físico, esto también es entrenamiento, es entrenamiento mental, o sea, saber comportarte ante la adversidad, manejo la frustración, en manejo, por ejemplo, de crisis, cuando tu equipo pierde, 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 y tú sigues jugando ahí, a ver, no digo que solamente eso te vaya a ayudar, no, no quiere decir que, oye, un psicólogo, un sociólogo, te dice, inmediatamente listo, ya con esto vamos a empezar a ganar, no, mentira, pero son cosas que van de la mano, te ayuda, ayuda mucho, ayuda mucho, yo, mira, voy a decir algo, obviamente respetando la identidad del jugador, pero, hace algunas semanas, un jugador de la Católica, le dijo a Mario Salas, no me convoque más, no me nomine más, porque no estoy bien, digamos, no estoy anímicamente para encarar esto, y entiendo que la reflexión en el interior del cuerpo técnico era, pucha, este gallo es útil para el grupo, es un buen elemento para el grupo, oye, tal vez, no sé, no sea un titular indiscutido, pero es un jugador al que hay que, entonces, eso, ese ejemplo, te manifiesta que es totalmente relevante y un profesional que entiende esa área, porque un técnico puede decir muchas verdades, te puede dar unos palmotazos buenos en la espalda, te puede volver a nominar como un acto de confianza, pero quien trabaja contigo en la semana tiene que ser un profesional de eso, que te diga, mira, eres bueno, puedes, tienes las herramientas, dale para adelante, hazlo así, hazlo así, piensa en estas cosas y no en estas, esa guía te la tiene que dar una especialista, yo creo que es súper relevante tenerlo. Jorge Rubio, volvemos contigo para seguir escuchando a Mario Salas, técnico de la Católica, que juega este domingo frente a O'Higgins por la sexta fecha de la apertura. Sí, y que respondió también a cómo quedó el cuerpo técnico tras esta baja, trabaja también con Osvaldo Alegría, su preparador físico, Iván Contreras, el preparador de arqueros y también está Fernando Gutiérrez, los encargados del área audiovisual. ¿Cómo están ellos tras la baja de Marcos Cubillos? Escuchamos a Mario Salas. Estamos muy, muy, muy contentos, estamos muy expectantes, con mucha confianza en lo que viene. Estas cosas que han pasado, no es verdad, que pueden significar a lo mejor obstáculos, lo vemos como algo positivo, lo vemos, estamos muy confiados de que vamos a salir adelante, estamos muy confiados de que tenemos desafíos tremendos, importantes. El partido con O'Higgins es un partido tremendo, después va a ser el partido con Libertad, que va a ser algo hermoso, lo tomamos con mucha confianza y lo tomamos como algo que de alguna forma nos puede significar mucho de aprendizaje en nuestras carreras. Eso entonces, con la Universidad Católica que prepara el duelo ante O'Higgins, sin Pablo Álvarez, sin Fabián Manzano, Germán Lanaro, Michael Río sujeto a evaluación médica, Mar González suspendido, varias bajas, resolverá todo mañana Mario Salas y la oncena con la que enfrentarán a O'Higgins de Rancagua, Rodrigo. Y el análisis del fútbol y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y en análisis de Aguas Hidrolab, número uno en Chile, presente en Colombia y México, Hidrolab, sabemos de aguas, tenemos entradas, pelotazo. Entradas dobles para Colo Colo, La Calera y la Católica O'Higgins. Si quieres irse a alguno de estos cuatro equipos, ocupa el hashtag pasión en cooperativa en Twitter o en cooperativa en Facebook y cuéntanos por qué quieres ir a estos partidos. Al final del programa entregamos los ganadores. Gentileza de DirecTV. Estas entradas que sorteamos hoy al aire libre en cooperativa, baterías Aurora, neumáticos Nankan, llantas deportivas al lado, los mejores del mundo están en neumáticos San Jorge, profesionales por siempre, sanjorgeonline.com Terminó en Croacia, ganó el Dinamo de Saraje 4 a 0 a la locomotiva puntero de Croacia y un dato sobre Ángelo Enrique, llega a 60 goles en su carrera, 15 con la U, 1 con el Wigan, 6 con el Zaragoza, 36 con el Dinamo de Saraje, y 2 con la Roja, 60. Junior Fernández, Ángelo Enríquez, ambos jugaron en la Universidad de Chile. A propósito de los azules, del presente nos viene a contar Gonzalo Quirós. Almuerzo dieciochero en el CDA hoy día. Sí, celebración. Jugadores, cuerpo técnico, funcionarios de la Universidad de Chile, todos reunidos en una carpa con unos juegos criollos, lomo vetado, palanca, filete. Ah, bueno. Bueno, entrañas. No es malo. Pero, de todas formas, la U, pese al rico almuerzo de hoy día y a la clasificación en octavos de Copa Chile frente a San Luis, entienden que deben seguir mejorando, deben plasmar en cancha lo que les ha pedido la Sarte, y entienden que la Copa Chile es al menos la gran oportunidad para obtener algún objetivo este semestre. Leo Bernardo Valencia, volante de la U, que fue titular frente a San Luis, se refiere precisamente y realiza una autocrítica al actual presente de la U. Todavía no encontramos el juego que queremos, pero estamos trabajando para mejorar y encontrar el juego que todos queremos, así que en esa parte los errores se van corrigiendo y esperar que cuando nos toquen los clásicos llegaran al nivel que todos esperamos. Estamos conscientes de que cometimos errores, pero eso lo estamos trabajando y trabajamos para eso para tratar de mejorar los errores. Se trabaja en la U para corregir estos errores que han sido reiterativos en defensa, en el mediocampo y también en un minuto en la delantera cuando no concretaban llegaban, pero claro, la efectividad era no muy buena para el cuadro de Martín Lasarte, pese a que Gustavo Canales es uno de los goleadores del equipo y ha tenido una regularidad en ese sentido, pero los goles no llegan de una manera tan directa ni tampoco tan rápida. El tema es que la U ya está clasificada para cuartos de Copa Chile y por el otro lado de la llave va Colo-Colo. Se podrían juntar en una final de Copa Chile en un superclásico y también el mismo Valencia se refiere a la diferencia que tienen en este campeonato nacional. Ojalá que se llegue a la final pero también si nos toca en semi da lo mismo nosotros tenemos un objetivo que es pelear todos los frentes que tengamos para pelear así que da lo mismo eso con el rival que nos toque sino que tenemos que sacar el objetivo adelante y ir partido a partido. No creo por perdido sino que también nosotros tenemos que jugar contra ellos queda campeonato todavía y nosotros no nos vamos a dar por muertos tampoco hasta hasta pelear el último partido. Gustavo Canales recibió un golpe el miércoles estará este martes el mágico no se quiere perder ningún partido a esta hora se está sometiendo a una resonancia para ver qué tipo de dolencia tiene la nariz él siente mucha molestia pero de todas formas se entiende y quiere estar para el duelo frente a Audax el martes se quiere descartar si una fractura total de la nariz puede que tenga alguna molestia o una pequeña fractura en una parte pero el mismo Canales entiende y de alguna otra forma hace ver al cuerpo técnico que quiere estar en este duelo importante por el campeonato nacional quizás es muy temprano para hablar de formación pero la Sarta quedó conforme con el ataque con el tridente de Venegas Ubilla y Canales queda conforme porque no quiere renunciar a tener tres hombres arriba pese que en algún minuto pensó en modificar el esquema con solo dos delanteros pero quiere mantener esa línea de juego ahora donde tiene que decidirse de una vez por todas es en el medio campo si va a entrar Lorenzetti acompañado con dos volantes de corte como Espinosa Martínez o si entra Martínez solo con Lorenzetti y un volante más como puede ser Renato González o el mismo Leo Valencia por ahí pasan las dudas hoy día de la Sarte entendiendo que bueno en relación al sub-20 Diego González ya tiene un poquito más de ventaja sobre Pinilla que juega arriba por eso te preguntaba pero el tema netamente de llegada de goles ahí déjame decir algo porque eso quedó flotando de la de la de la víspera del partido con San Luis en el que tú dijiste que había una posibilidad de que no jugara Martínez y yo te dije algo en el comentario y yo después de ver el partido en el que sí jugó Martínez voy a refrendar algo él puede jugar con uno o dos con tensión pero hoy sin Guzmán Pereira él no puede mover a Martínez y yo creo que eso queda demostrado porque ese es el jugador en la U que le va quedando que siente la posición de volante central si empieza a hacer un experimento de retrasar un mix o de poner un gallo ofensivo de hecho te dije algo que lo que lo voy a repetir me sonaba muy lírico y muy literal como una lectura muy fácil en vez de un gallo sapiente como la Sarte eso no lo puede hacer después él puede jugar con los volantes como quiera si pone a Valencia con Lorenzetti si me si prefiere a Spinoza y a Lorenzetti es una cosa de él pero yo creo que el irrenunciable de ahí es Martínez y hoy está jugando un buen nivel pero tiene creo yo para el volumen de ataque que quiere hoy día al final Martínez termina siendo o sea queda con un espacio para cubrir demasiado amplio tiene que cubrir mucho más que largo que lo sabe hacer muy bien le queda muy ancha la cancha porque a veces queda solo no tiene tiene una línea defensiva que no ha pasado buenos minutos y por tanto se replica y se mete más hacia su arco y muchas veces lo obliga a él a meterse atrás también entonces cuando él quiere salir cuando quiere sacar al equipo o quiere barrer la cancha hacia los costados mira para atrás y se acuenta chuta y en ese caso Valencia ha terminado hay un potero entonces le cuesta yo encuentro que el ídolo en ese aspecto para mí Martínez ha ido al sacrificio o sea siendo que conoce la posición y todo pero no ha tenido no ha tenido la cantidad de compañía suficiente digamos que nominalmente con ese análisis del polaco que yo lo suscribo el acompañante ideal después vienen las mediciones individuales de cada jugador porque uno dice yo necesito un mixto que sienta un poquito la marca y en ese sentido más que a Valencia yo creo que necesita a Espinoza al lado de Martínez después cuando él lo mira en la semana yo lo entiendo a lo mejor dice chuta Valencia la rompe en el entrenamiento me da un matiz de mitad de cancha para arriba que sin él no lo tengo y a Espinoza lo veo ojo estoy haciendo una suposición de un entrenamiento que no veo y a lo mejor Espinoza no está en un buen momento pero da la sensación que es muy literal eso de decir mientras más gallos de vocación ofensiva pongo yo voy a ser más ofensivo eso no siempre es así a veces tú lo que necesitas por ejemplo es quitarle la pelota al rival porque le empiezas a monopolizar y no y a los de arriba no le llega nunca entonces la necesidad del partido contra San Luis también era distinta sí pero ojo sí es distinta en el marcador por eso marcaba al azarte la diferencia de está bien Gonzalo pero es es distinta en el marcador la pregunta es cómo llegamos a ese marcador y ahí es donde yo hago la diferencia es muy literal es muy lírico eso de decir entonces pongo cinco delanteros porque yo necesito hacer tres goles chuta capaz que ni llegué compadre entonces es lo que y es lo que le pasó en varios partidos a la U terminaba atacando con cuatro con cinco pero recuerdo un partido con el de Palestino si no me equivoco en el primer tiempo habrá llegado tres veces y uno decía claro entonces al final los delanteros quedan efectivamente tiene volumen de ataque pero llegan no llegan nunca tiene gente perdona para no darle en el piso al mismo caso voy a salirme un ratito a la Católica en necesidad dos veces ha sacado al enganche para poner un segundo punta y ha perdido en vez de ganar se ha desmejorado se ha desdibujado en vez de ser más ofensivo entonces lo que a veces parece en la cancha después muchas veces no termina siendo ahora adelantaron el asado en la U porque según ellos el 18 no está para celebraciones hay que seguir trabajando en pos de mejorar en cancha septiembre obviamente que es de fiestas de estar con la familia pero nosotros tenemos que ser profesional y estar a la altura de lo que pide la U que es cuidarse de estar a nivel para poder enfrentar los partidos que nos toquen y la fiesta dejarla a un lado por el tema de que no voy a borrar el punto y tenemos que estar al 100% sí obviamente que uno uno está con la familia una parrilla algo pero también no se puede ir al chanchi sino que puedes compartir y comer algo pero tampoco en exceso agua mineral claro claro es que va a irse agua mineral sanito esa responsable deportista de alto rendimiento no deja de ser a propósito hoy día conversaron harto rato Martín Lazarte con el Pato Rubio tras el entrenamiento aparte que hay que arreglar hasta el 10 desde siempre se controla el peso yo tenía les cuento una negra una chiquitita nosotros no controlábamos el peso en la U y nos dieron libre justamente para el 18 porque teníamos no sé tres días libre y yo mi familia tenía una casa en la playa y ahí yo me llevaba un compañero un querido compañero de toda la vida y con un poquito tendencia y resulta que el pesaje el pesaje en ese momento era el Sousal empezaba a las 9 de la mañana Arturo Salaz llegaba a las 8 y media entrenamos a las 10 Arturo Salaz llegaba a las 8 y media y el pesaje empezaba a las 9 10 para las 10 se cerraba la lista y el que no estaba pesado multa y obviamente el que estaba pasado en el peso multa también porque se anotaba con rojo y este personaje pasó de en el 18 pasó de 80 a 83 y medio en 84 llegó 7 y medio el Sousal se cambió de ropa y se fue pero muerto de frío porque hacía frío ese día me acuerdo y de repente dije a qué hora llegó no sé si el auto estaba ahí hace rato y estaba en la cancha pero hacía te juro pero no pasó por obviamente no pasó por la pesa y cuando Arturo preguntó ya le habían anotado un peso que peso mentira porque le puso 80 kilos y se fue a esperar a la cancha estuvo 2 horas esperando en la cancha que llegara que empezara el estudio con carga y conciencia porque el Arau Araucana tu salud y la de tu familia es lo más importante visita su centro de salud dental en José Miguel Carrera número 111 piso 1 Calbuco red médica dental la araucana para todos la pregunta para hoy tranquilo bototo no es decir ¿cuánto basado se ha jugado en el aire libre tampoco se controla el peso no es problema ¿qué jugador te dejó insatisfecho acá en la apertura? Gilberto Arancibia en Colo Colo yo creo que puede ser Jaime Valdés ha sido un poco irregular Manuel Ávila Pato Rubio en la U Carlos Medina Pato Rubio en la U Marcelo Aventaño Pato Rubio en la U Kevin Acosta Rubio en la U y Juan Silva en la U yo diría que Martín Lazarte más que un jugador esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa más 56 9 78 88 07 70 con tu con tu prepago claro tu recarga dura más recarga desde 3.600 pesos habla hasta 60 minutos y comparte por 30 días en Facebook Twitter y WhatsApp sin gastar tu saldo con claro es posible nos vamos a la pausa al aire libre con información desde Inglaterra la previa de la quinta fecha Paul Gustens alegría y caras felices esta mañana en la academia del Manchester City el equipo es líder 12 puntos de 12 posibles y además Manuel Pellegrini ha recibido el premio a mejor entrenador de la Premier League en el mes de agosto para mañana el partido contra el Crystal Palace la única mala noticia que tiene Pellegrini es que no podrá contar con David Silva que está lesionado y se perderá el partido aún así se espera recuperarlo para el martes que viene donde el City empieza la Champions League con un partido de alto voltaje contra la Juventus aquí también en el Etihad Stadium para suplir la baja de Silva es lo más posible es que Pellegrini alinee a su nuevo fichaje a Kevin De Bruyne que de esta manera haría su debut con el Manchester City tampoco tiene disponibles Pellegrini a Clichy Delft y Zabaleta así que podrá contar ya con Nicolás Otamendi por su parte el Arsenal de Alexis Sánchez juega mañana en el Emirates contra el Stoke City a priori un rival asequible para ganar confianza ganar tres puntos y volver al sendero que les corresponde a los ganes además en una jornada que podría ser muy beneficiosa tanto para el City como para el Arsenal tanto para Pellegrini como para Alexis ya que sus rivales directos se enfrontan entre sí por ejemplo tenemos un Everton Chelsea que abre la jornada Mourinho sin Thibaut Courtois que se ha ganado para dos meses y medio como mínimo y además un Manchester United Liverpool en Old Trafford con David De Gea que ha renovado para el equipo de Luis Van Gaal choques entre grandes equipos que podrían favorecer bien a Alexis o bien a Pellegrini desde Manchester informó al aire libre la cooperativa siempre me ha dado confianza cooperativa la verdad como la queremos escuchar los buenos chilenos estamos en todas partes tengo un amigo que vive en Suecia y me dijo que allá les encanta el gato de hecho Suecia es el país del mundo donde más gato cabernet suiño se bebe entonces se me aprendió la ampolleta y te dije que tal si le mandamos del vino que más les gusta y ellos a lo mejor nos retrucan con un par de gatitas suecas lo que es justo es justo compadre la idea es pasando y pasando gato exportado a Suecia y a más de 80 países incluido Chile gato típico chileno hola soy Eliseo Salazar y les quiero presentar Mico Piloto la nueva aplicación de Shell con Mico Piloto pago rápido fácil y seguro cuando cargo combustible y puedo buscar mis estaciones de servicio Shell más cercanas para disfrutar de beneficios exclusivos descarga y paga con Mico Piloto todas tus cargas de combustible en Shell y podrás participar en el sorteo mensual de un espectacular mini promoción válida entre el 13 de julio de 2015 y el 7 de septiembre de 2015 en estaciones de servicio Shell adheridas número de premios 2 mini 4 días para cobro base sancionotario Santiago Valeria Lonchera y www.shell.cl nxsa licenciatario de Shell oye jefe ¿y qué color le tienen que palmar con la ventana? yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera en el puerto preferimos el azul del mar y del cielo píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copil o la sangre araucana píntela como quiera patrón pero pinte con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor informamos a nuestros clientes que en el pasillo 6 podrán encontrar el campo la tierra el aire fresco o un asado con grandes momentos para compartir con tu familia o tus mejores amigos cada asado un nuevo viaje nuevos productos para nuestra línea parrilla de campo longanizas y butifarras ingresa a sensacionesdecampo.com y participa por una cámara reflex profesional la crianza hace tu vida el mejor restaurante donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños maciza tu mundo tu estilo cooperativa tres ocho minutos tres ocho minutos el mejor equipo ya está de vuelta con más de la apertura y el fútbol al aire libre en cooperativa continúa participa con nosotros de la pregunta que jugador te ha dejado insatisfecho por su rendimiento en el apertura también participa por entradas pelotazo entradas dobles para la católica o'higgins entradas dobles para colo colo la calera cuéntanos en redes sociales por qué quieres ir a estos partidos al final del programa entregamos los ganadores en bsi sueñan con un mundo más sustentable por eso trabajan año a año en sostenibilidad económica social y ambiental y nuevamente obtuvieron el primer lugar en sustentabilidad empresarial pro humana dos mil quince bsi somos diferentes vamos a Valparaíso para saber de Santiago Wanderers juega el lunes frente a Palestino debutará o no David Pizarro redebutará con la camiseta verde Magdalena López qué tal qué tal Rodrigo así es ya se confirma que está dentro de los titulares estuvo entrenando de esto toda la semana en el equipo titular y es el mismo técnico Mirano Sorgal de los Tatu que lo confirma que David Pizarro va a jugar este día lunes lo pasamos a escuchar a continuación si David va a jugar no le voy a decir en qué posición va a jugar pero va a jugar es un jugador que nosotros necesitamos y por algo llegó a Santiago Wander tiene muchas ganas de debutar y eso también es importante si el jugador tiene ganas y quiere estar por supuesto va de la partida sabiendo todo lo que hemos visto con él dónde viene jugando dónde tuvo muchos años jugando y por la característica que tiene David entonces es importante yo no te voy a decir que se lo voy a poner de enlace o de atrás él va a jugar estoy buscando la mejor forma de poder tomar una posición donde nos pueda servir mucho durante el partido con Palestina El técnico Mileno Sorgal nos dice cómo va a jugar definitivamente pero sí va a estar acompañado de un joven muchacho en el caso de Kevin Valenzuela no va a estar Jorge Ormeño y va a estar volanteando va a ser un volante mixto más bien y va a estar también Paulo Román en la formación con Castellón en línea de cuatro García va a estar también Ezequiel Luna Mario López Oscar Opazo David Pizarro acompañado de Kevin Valenzuela más adelantado Paulo Rosales para la creación y tres en el ataque el caso de Álvaro Ramos Carlos Muñoz y Ronnie Fernández Ahí está entonces Pizarro jugando de doble seis en la mitad de la cancha muchachos para este duelo en la cisterna frente a Palestino el lunes a las tres y media Sí, yo creo que lo que dice Magdalena es donde debería funcionar como una especie de mixto con alguien que pueda tener un poquito más de intensidad que él que lo ayude a marcar y con un volante ofensivo delante de ellos es donde yo lo imagino por lo menos Sí, sí porque tiene viene una lesión no es un tipo de gran despliegue sí de muy buena técnica por lo tanto al lado tiene que tener un ormeño yo le pongo el nombre al tiro claro que en este caso va a ser el chico Kevin Valenzuela el muchacho Kevin Valenzuela claro pero alguien que haga la pega digamos de barrer ahora la pelota debería salir súper bien jugada cuando estaba Pizarro eso casi garantizado ¿y un ormeño Pizarro para el futuro? ¿lo ven? ¿un ormeño Pizarro? Sí porque yo creo que va a terminar siendo así creo ¿y tú Magdalena? ¿lo piensas así también? se escucha Magdalena López el ruido del mar se escucha claro las torpederas bueno Wanderers juega el lunes frente a Palestino tres y media en el estadio La Cisterna será el redebut de David Pizarro con la camiseta verde por éxito total se extiende el mes de los camiones Chevrolet con tecnología Isuzu aprovecha sus increíbles precios solo hasta el 15 de septiembre anda hoy a la red Chevrolet ¿se acuerdan que la semana les contábamos de estos jugadores chilenos que fueron a representar a Palestina? Sí Medio Oriente Sí Escuchemos a uno el testimonio de Matías Jaue quien tuvo varias historias que contar Francisco Artis lo resume así Un partido histórico fue el que se vivió esta semana en la localidad de Arran vecina a Jerusalén Este luego de cuatro años y en el estadio fiscal Al Husseini la selección palestina de fútbol jugó como local un encuentro por los puntos combinado árabe que contó con la presencia de cuatro chilenos hablamos de Matías Jaue Jonathan Cantillana Pablo Tamburrini y Alexis Norambuena quienes enfrentaron a los Emiratos Árabes Unidos empatando 0 a 0 en su lucha por llegar a Rusia 2018 encuentro inolvidable en la memoria palestina y que es relatado por el delantero de Deportes Santa Cruz protagonista de este hecho como lo es Matías Jaue orgulloso de poder vivir un momento para nosotros inolvidable y la verdad que agradecido de lo que estamos viviendo y la expectación es muy buena porque hemos logrado cosas históricas que nunca en la vida se habían hecho entonces hacer historia con esta selección es estar escribiendo un libro que empieza de 0 y eso es lo que más orgullo nos da partido que terminó en blanco ante los Emiratos Árabes y ante cerca de 15.000 espectadores con estadio absolutamente repleto y que tuvo entre varias anécdotas una donde hubo que soportar una tormenta de arena y esto en pleno juego fue increíble la primera vez que juego un partido de fútbol con una tormenta de arena en pleno partido con la arena que entraba a los ojos traga y arena está ahí aspirando arena todo el rato me acuerdo que en el entretiempo estrujo mi polera y no cae agua cae agua café pero no todo fue feliz en esta odisea árabe relata Matías Jaue que la hostilidad israelí se hizo presente en la frontera palestina donde incluso los tuvieron retenidos por varias horas si bueno nos dejaron retenidos como 5 horas en la frontera por nada porque se ponen problemas por todo no nos hicimos nada nos retuvieron nos hicieron preguntas nos interrogaron y es para que uno pase un mal rato haciendo que tú no vas a hacer nada y son problemas que te ponen trabas para que tú no entres a palestina y no puedas desarrollar la actividad que uno quiere esta selección árabe de los 4 chilenos marcha tercera en el grupo A de las clasificatorias asiáticas y en octubre deberá visitar a Timor Oriental con el propósito de alcanzar los primeros lugares donde ahora la resistencia palestina también se dará dentro de la cancha y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la receta original de Domino's Pizza llama al 600 600 9800 Domino's Pizza la crianza te presenta sus nuevos productos longanizas y butifarras de la línea parrilla de campo la crianza haz de tu vida el mejor restaurante oye polaco este domingo el gran clásico argentino el super clásico y también del fútbol mundial es partido único de experto River Boca yo me la voy a jugar por el empate claro y sabes que si le ponemos 10 10 lucrecias que son las que me quedan en el bolsillo el cambio casi el desecho me tienen así pero no importa porque con el empate ¿sabes cuánto nos vamos a ganar? ¿cuánto? 30 lucas muy bien 30 así que estamos muy bien ¿cómo le afecta esto a Boca? y ya lo sabes con experto mobile ahora juega experto desde tu celular porque con experto juegue la pregunta para hoy pelotazo la recordamos ¿qué jugador te ha dejado insatisfecho en esta apertura? opina Rodrigo del Real Emiliano Vecchio en Colo Colo Eder Morales Rosales Isabel en mi guanderito y Rodrigo Munita los árbitros de Santiago y esperamos tu mensaje de voz Whatsapp cooperativa más 56 9 78 88 07 70 escucho la cooperativa porque dice la verdad cooperativa la verdad como la queremos escuchar hay cosas que cuando pasan nos obligan a dar la cara hay cosas que cuando pasan yo soy el dueño del ventanal porque las cosas pasan y existe la responsabilidad civil chilena consolidada presenta su nuevo seguro de responsabilidad civil para personas un seguro que te protege a ti y a tu familia del costo de los daños causados a terceros nuevo seguro de responsabilidad familiar de chilena consolidada pensado para protegerte de las cosas que nunca pensaste que te podrían pasar chilena consolidada 162 años protegiendo a los chilenos que tal y como estuvo el fútbol increíble compadre que buena oye viste el partido a ver a cual te refieres el partido el del manchester el del inter el del arsenal al del barça o el del real que pasa si te gusta el fútbol tenemos las mejores ligas europeas solo directv te da la mayor cobertura con partidos exclusivos en vivo y en HD contrátalo ahora llamando al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 22.490 pesos nadie te da más en fútbol directv te cambia la vida mi amor cuando vas a cambiar esos zapatos que están tan feos yo no hacer compra no querer mol dar lata a buscar estacionamiento hombre no va a hacer fila preferir fogata con carne hey amor evoluciona los podemos comprar desde aquí entrando a Skechers.cl clic y listo mira yo quiero ese zapato la forma más fácil y cómoda de comprar tus Skechers se llama Skechers.cl ponen tus pies la comodidad y el estilo del modelo que más te guste con un solo clic despacho y cambios gratis Felipe te enteraste de que extendieron el mes de los camiones Chevrolet en serio si voy a estar con descuento que buena oye y si nos compramos uno ya pero mi papá me va a tener que dar más mensajes y si hacemos una completa ¿lo vendemos limonad? que buena idea para que jugar con un camión de plástico si me gusta tener uno de verdad por éxito total ahora todos quieren ser dueños de un camión aprovecha el mes del camión Chevrolet con increíbles precios son hasta el 15 de septiembre apurate y ven hoy a la red Chevrolet camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad cooperativa tres diecinueve minutos tres diecinueve minutos la próxima semana hay tenis en nuestro país final de la zona americana dos ascenso a la zona americana uno Chile-Venezuela transmite al aire libre en cooperativa hoy fue la presentación del equipo para ese duelo Manfred Schuager así es Rodrigo con la presencia del capitán por supuesto Nicolás Masú también Marcelo Ríos parte de este cuerpo técnico nacional de la Copa Davis y dos de los tenistas que van a estar en cancha en el estadio palestino la próxima semana con Gonzalo Lama que ingresa por el lesionado Nicolás Yarri y también estuvo Cristian Garín Masú Nicolás Masú el capitán de este equipo chileno de Copa Davis habla de la ventaja que hay que aprovechar de ser locales en el estadio palestino y de también como se anticipa un posible ascenso a la zona uno americana para la próxima temporada estamos con muchas ganas la verdad que si ganamos esta Copa Davis tenemos muchas posibilidades el próximo año de jugar casi todos los países jugamos de local jugamos muchos años de visita entonces tenemos una oportunidad importante si seguimos en este camino yo sé que es pensar al futuro pero hace un año atrás estábamos en el grupo 2 cuando o sea donde estamos ahora pero con Paraguay para mantenernos en el grupo y quien sabe a fines del próximo año estamos peleando un repechaje para entrar al grupo mundial yo soy un soñador a mi me encanta pensar en positivo los jugadores también la clave es aprovechar la localidad decidimos todo y la verdad que tenemos un equipo más completo ellos vienen con dos bajas súper importantes nosotros tenemos 5 o 6 jugadores que tienen un ranking bastante parecido por lo tanto en este caso por ejemplo falta a Jarry tenemos otro jugador como Gonzalo que también ha jugado a Copa Davis jugamos los Panamericanos con la mitad del equipo y en Talcahuano jugamos con Garini con Sae y dejamos a Polini con Jarry allá por lo tanto tenemos esa ventaja que en este nivel creo que no sé si hay otro equipo en este grupo que tenga tantos jugadores parecidos y que tengan el ranking que tenemos ahora el próximo año si estamos en un grupo más arriba las cosas ya van a ser más complicadas pero ellos saben perfectamente que la clave es luchar de la primera pelota hasta la última entregarse al 100% el ganar o el perder es relativo pero entregarse al máximo eso depende de ellos y ellos lo han entendido por eso estamos acá en Copa Davis con Marcelo tan contento porque ellos entienden que es lo que representará Chile lo que dice Nicolás Masú de que el ranking de los jugadores chilenos está bastante parejo y es verdad porque hay 8 jugadores que están entre los 500 mejores del mundo según el ranking de la ATP en esta pasada van a estar el primero que es Hans Podlimnik el tercero que es Juan Carlos Sáez el cuarto que es Cristian Garín y el quinto Gonzalo Lama todos ellos del 385 Gonzalo Lama hacia arriba mientras que en Venezuela el mejor jugador que trae es Ricardo Rodríguez con 363 como su ranking ATP hicimos la comparación él decía que son largamente el equipo con mejor ranking en esta zona 2 americana y es verdad porque Bolivia solo tiene 2 jugadores entre los 500 mejores México quizás es el que tenía mejor nivel al que ya se le ganó en Talcahuano y pensando en la zona 1 americana ahí la cosa como dice justamente Nicolás Masú se complica un poco porque Colombia tiene 8 jugadores entre los 500 mejores en singles y también 5 entre los mejores de 200 en dobles pero Colombia tiene que jugar el repechaje hacia el grupo mundial contra Japón la próxima semana y República Dominicana también tiene 2 jugadores entre los 500 mejores del mundo con su gran estrella que es Víctor Estrella justamente y tiene que jugar el repechaje contra Alemania entonces en un escenario ideal Chile podría entrar a una zona 1 americana siendo el mejor rankeado si es que estas 2 naciones llegaran a ascender eso pensando insisto en el próximo año para eso hay que ganar la Venezuela el próximo fin de semana se juega entre viernes y domingo en el estadio palestino y un tema también que salió en esta presentación del equipo son los elogios que dedicó Roger Federer el número 2 del mundo el mejor tenista de todos los tiempos como se le llama al rey Roger el suizo con Marcelo Ríos a quien le dice que debería estar en el salón de la fama del tenis mundial que es un ejemplo para los jugadores que han venido después de él y esta fue la particular respuesta de Marcelo Ríos a estos elogios a ver yo con Federer estuve yo compartí con él el último año mi carrera y tuve una relación muy buena porque él agarró al entrenador mío que tenía que era Peter Lundgren en esa época obviamente que para mí ha sido el mejor jugador de la historia y que que un jugador como Federer habla así de ti obviamente son son cosas positivas y me acuerdo que el año pasado también estaba al salón de la fama que estaba Cuerten y Currier también pero tampoco entiendo muy bien lo que es el salón de la fama no es algo que me llame la atención de que si estáis o no estáis y tampoco sé tampoco cuáles son las 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 cosas que te piden para para poder entrar a ese salón de la fama me han dicho haber sido educado en la cancha no no decir garabato haberse portado bien y sea así cagamos que grande es un gran notable que vamos a decir lo dijo todo y en el fondo respecto al fondo digamos del elogio lo dice el mejor de todos los tiempos para el mejor chileno de todos los tiempos orgullo creo yo el equipo perdón le le tú que sabes más de tenis cuánto cuánto le pesa en esto en esto de los rankings de los de los de los salón de la fama que el mismo dice que no entiende cuánto le pesa no haber ganado un un torneo en superficie dura que siempre le dijeron que era de arcilla que no ganó gran slam sample en algún momento se la tiró yo creo que particularmente lo último lo de los gran slam es como hay una percepción a ver yo creo que yo te lo digo en el círculo del tenis porque para nosotros sigue siendo un tipo extraordinario es un genio y extraordinario el jugador pero yo creo que claro lo de los gran slam le dio alimento a sus detractores porque decían ah pero jugador como hasta master mil en el fondo eran los super 9 en ese tiempo son los mismos master mil hasta ahí llega y después le cuesta bueno hizo una final en australia le dan un tipo dopado como corta no un detalle menor y hizo dos roland arro muy buenos en los que en cuartos perdió con jugadores que le tocaron dos iluminados le tocó un mollada en un momento extraordinario de la narcilla y le tocó el vati el otro año que también era un gallo que había que matarlo a palos para ganarle si no yo creo que él cerca de un roland arro pudo estar pero si es como caldo para los detractores de río decir no es que no no ganó un gran slam y el uno del mundo como decir es que pero duró poquito le duró unas semanas nomás no fue cabal yo te diría que no ninguna de las dos cosas empañan la calidad del gallo notable ¿Cuál es el equipo para la próxima semana Manfred? Hansford Limnick Juan Carlos Sáez Cristian Garín Gonzalo Lama se juega en el estadio palestino de viernes a domingo seis lucas la entrada cada día transmite al aire libre en cooperativa Sodimac constructor es su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodimac constructor última pausa al aire libre desde tempranito escucho las noticias tal como son cooperativa la verdad como la queremos escuchar papá ¿me enseñas las divisiones? pero por supuesto hijo mira son tres divisiones primera A primera B y segunda división la primera A y primera B constan de 16 equipos de fútbol cada una mientras que la segunda división consta de 13 equipos ¿sabes más de fútbol que de tu vida? usa todo lo que sabes y gana con polla experto experto juegue para el místico que utiliza su propio y sagrado ritual al momento de parrillar para el vegetariano y sus anticuchos de verduras asadas que todos terminan devorándose y para las infaltables gourmet que siempre nos sorprenden con sus exquisitos sabores para todos ellos ha llegado la nueva temporada de parrillas de Sodimac Home Center con la mayor variedad calidad y asesoría que siempre buscaste a precios bajos garantizados ven y haz más y lúcete con los mejores asados en tu hogar Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible con tu tarjeta de crédito BCI disfruta un 25% de descuento hoy viernes con los super 7 BCI en acción drama animación comedia ciencia ficción toda la pantalla grande y las tablas pagando con tu tarjeta de crédito BCI recuerda todos los viernes son de espectáculos 25% de descuento en cines y teatros pagando con tu tarjeta de crédito BCI volvieron los super 7 de BCI vigencia desde el 1 del 30 de septiembre de 2015 restricciones y condiciones en www.dci.cl infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas Cámara Chilena de la Construcción por un país mejor 20 grados 20 grados en Santiago porque construir ciudades con calidad de vida es obra de todos la Cámara Chilena de la Construcción junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentan el primer premio de aporte urbano PAU 2015 invitamos a las empresas inmobiliarias a postular proyectos que han impactado positivamente en el entorno urbano apoyando así el desarrollo del país postulaciones hasta el 26 de octubre de 2015 bases e inscripciones en www.premioaporteurbano.cl Cámara Chilena de la Construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 3.29 minutos 3.29 minutos ganadores pelotazo de las entradas gentileza de DirecTV Colo Colo La Calera entradas dobles para Luz Venegas entradas triples para Raúl Muñoz para la Católica O'Higgins entradas dobles Carlos Soto Pedro Valenzuela Jonás Contreras Alexi Balboa y Miguel Valenzuela los esperamos a todos desde ya en Radio Cooperativa Maipú 525 esquina Catedral Gato es un vino de calidad y por eso regala un viaje de calidad ingresa el código impreso en el envase con tus datos en típicochileno.cl ya estás participando por un viaje a Nueva York París o Londres Gato típico chileno porque a los hombres nos define nuestro calzado consigue el confort y estilo que buscas ingresando a sketchers.cl haz clic en tu modelo favorito y listo despacho y cambios gratis Pato Muñoz si, digo esto en condición de padre le pido 20 segundos nomás para decirlo porque lo difundieron en las últimas horas varios portales salió del portal de la U una nota de Cristóbal Goldberg estrella de la sub 15 de los azules lo digo como padre yo estaría orgulloso lo felicito por la mucha gracia mucha felicitación me alegra mucho las jugadas del polaquito con video felicitaciones muy contento saludos para Cristóbal van de viaje si porque juegan mañana contra Iberia en Los Ángeles y escucha y escucha o no escucha al papá no, no, no es suficiente ninguna voce ahora ninguno está escuchando música conversando con los compañeros pero hace poco hablé con él el abrazo para ustedes papá Chocho muchísimas gracias tres y media nos vemos a las 20 de los sospechosos de siempre en cooperativa chau nos une la pasión por el deporte usted y el equipo de Al Aire Libre en cooperativa estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional presentaron con tu prepago claro tu recarga dura más mi copiloto la nueva aplicación de Shell Sodimac Constructor el fútbol nos reúne la mejor pizza también Domino's Pizza así de claro Hydrolab sabemos de aguas Skechers Fall Men la comodidad y estilo que buscas la crianza con sus nuevos productos longanizas y butifarras de la línea parrilla de campo Super 7 BSI disfruta un descuento cada día los buenos chilenos estamos en todas partes como Gato exportado a más de 80 países Gato típico chileno neumáticos San Jorge profesionales por siempre tricolor pintemos chile lindo autofácil plus de chilena consolidada nunca antes fue tan fácil proteger tu auto maciza tu mundo tu estilo conecta